Uy, no, perdón Sí, claro Cuídate Sí, claro Ya no quiero verte Me has hecho mucho daño Sin saber que tú eras la persona Que yo quería a mi lado Tú eres el amor de mi vida El amor de mi vida En las noches oscuras Pensando qué pasó entre tú y yo No logro comprender Por qué yo me siento tan solo Tú eres el amor de mi vida El amor de mi vida El amor me duele Me mata sin saber Lo que esto se llama Es desamor Me mata sin saber Lo que siento por ti Porque me has dejado Muy solo El amor Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Con el ruido de la cordia Puedo hacer Puedo hacer No. Tú eres el amor de mi vida Y tú eres el amor de mi vida Ya no quiero verte, me has hecho mucho daño Sin saber que tú eras la persona que yo quería a mi lado Tú eres el amor de mi vida El amor de mi vida En las noches oscuras pensando qué pasó entre tú y yo No quiero comprender por qué yo me siento tan solo Tú eres el amor de mi vida El amor de mi vida El amor me duele, me mata sin saber Lo que esto se llama, es desamor Me mata sin saber, lo que siento por ti Porque me has dejado muy solo El amor 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 Gracias.